El diseño y puesta en marcha de este programa integral de extensión universitaria que hoy se presenta, fortalecerá la presencia cultural de la UABC con la sociedad baja californiana. Por su pertinencia y relevancia, la actual administración reorienta acciones y actividades, pero también recursos importantes para que la función sustantiva de la extensión universitaria esté a la altura de los retos de nuestra máxima clase de estudios. La idea es que la universidad tenga presencia en localidades urbanas, en localidades rurales, que la presencia sea en parques, en banquetas, donde haya comunidades a las que le tenemos que dar cuentas de nuestra tarea universitaria. El arte todavía en algunos campos es una experimentación. Algunos psicólogos y psiquiatras están descubriendo que a través del arte se pueden hacer muchas cosas si otras terapias no funcionan, gracias al arte sí pueden funcionar. ¡Gracias!